Latino Ahora vamos a bailar Ahora vamos a gozar Con C&C Music Factoría y el Webama Llegamos, prepárese Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guau Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guau Guau, guau, guau Que es lo que quiere esa nena 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 Cántanos maduros, cántanos verdes Que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere al general porque quiere gozar Pues hasta la mano si no quiere gozar Porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque les gusta que el general Todas las chicas a mí me quieren llorar En un baile me empezó a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues qué es lo que quiere esa nena ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Si te gusta bailar Si te gusta gozar Si te gusta brillar ¡Toma! Con la vaca en el aire 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 Deja hasta la muerte Hasta que no pueda hablar Quinta, goza, ríete, junto con mi ritmo ya Todo el mundo baila, pon la fiesta hasta por comenzar Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Quinta, goza, ríete, junto con mi ritmo ya Todo el mundo baila, pon la fiesta hasta por comenzar Riga con mini palda, bailando al ritmo ya sin parar Hay una que me sonríe y me los me lanzo a conquistar Me dice que todo bien que después del baile conmigo irá Así que me entrego a ella, me placer, espero lo que vendrá y le digo Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Quinta, goza, ríete, junto con mi ritmo ya Todo el mundo baila, pon la fiesta hasta por comenzar Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Levantaste al símbolo, te va a enseñar un pasito nuevo Va a bailar, va a bailar, vamos todos Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Riga hasta muertes, hasta que no puedas mar Sí, sí Ula, 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 ula Cachete, pechito, conmigo A bailar, sin parar A bailar, sin parar A bailar, cachete, a bailar Pechito, a bailar A bailar, cachete, a bailar Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Oyendo si se sienta el orino Bailando si se sienta el ornido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas, juntas todos los seguimos Y así salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar La quiza con el queso, la quiza con los besos Lo quiza con lo mío, con ritmo nos movemos Y así salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar La quiza con el queso, la quiza con los besos Lo quiza con lo mío, con ritmo nos movemos Muévela, muévela, muevela, muevela, mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura Muévela, muevela, 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 mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura Te quiero ver bailar, te quiero ver saltar, con este ritmo punta no vamos a parar Te quiero ver bailar, te quiero ver saltar, con este ritmo punta no vamos a parar Muévela, 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 mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura Muévela, 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 mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura Mueve la, mueve la, mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura Mueve la, mueve la, mueve eso que me gusta Ya llega el ritmo punta, moviendo la cintura ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Moviendo para adelante! ¡Moviendo para atrás! ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Moviendo para adelante! ¡Moviendo para atrás! La faula del mono radioactiva El bailante con sabor a plátano de la 92.5 El bailante con sabor a plátano de la 92.5 ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Sacúdelo pa' allá! ¡Moviendo para atrás! 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 Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es aquí, la jaula del mono Radioactiva Me empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta el silla Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Banca! 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 De ocho a tres de la madrugada ¡Muélvete, muélvete ¡Muélvete, muélvete! ¡Porque esto es... ¡Puélvete! ¡Muélvete! Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Quiero divertirme Y olvidarnos todos ¡Vamos! Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarnos todos Y ahora ¡Que se mire la alegría en esta fiesta! ¡Sacúdete! 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 ¡Ahí! ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¡Abusadora! 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 Tú me dejaste Tú no me querías Cuando me dejaste Tú no me querías Vivías sufriendo De noche a mi día Vivías sufriendo De noche y de día Que insiste Abusadora Ahora quiero que vuelva contigo Ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Que insiste Abusadora Que insiste Abusadora 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 La ruana que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y mengalana Me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana La ruana que me regaló mi hermana, barrandera y muy serrana La tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerana Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, la reina más colombiana, Ruana Ruana, de mi tierra soberana, Ruana, que buena para gozar, la ruana ¡Ay! ¡Es aquí la jaula del mono! ¡Y sigue la onda! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, toda mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Si te pica esa arañita Te vas a poner a llorar Yo corriendo y le va a tu casa Para poderte consolar Yo corriendo y le va a tu casa Para poderte consolar Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar No te vienes a jugar con ella Pa' que no te vayas a pecar No te vienes a jugar con ella Pa' que no te vayas a pecar ¡Ah, chan, chan! La arañita se va a pecar ¡Ah, chan, chan! Y vas a ponerte a llorar ¡Ah, chan, chan! La arañita se va a pecar ¡Ah, chan, chan! Y vas a ponerte a llorar Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo los van a enterrar? Que se murió Tite en la capital Y las mujeres preguntan ¿Cuándo los van a enterrar? Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo entierran mañana Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo van a enterrar Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo entierran mañana Aquí te lo entierran hoy Aquí te lo van a enterrar ¡Viene! Vi partir el tren Y triste lloré, una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero Ella me juró al decirme adiós, que jamás me olvidaría Siento un gran dolor, porque sin su amor se acaba la vida mía Ay que dolor, se aleje el tren, llevándose mi amor Y mi vida también, ay que dolor, se aleje el tren, llevándose mi amor Y mi vida también Si a la fiesta llegaron todos, vinieron a divertirse En busca de la alegría, los problemas a olvidar La fiesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás Este ritmo es contagioso, sacudite y gozarás Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, sacudite y gozarás Todo el mundo salta, sacudite y gozarás Todo el mundo grita, sacudite y gozarás Sacudite y gozarás Sacudite y gozarás Este ritmo sí que está bueno, sacudite y gozarás Ya no pares más de bailar, sacudite y gozarás Este ritmo sí que está bueno, sacudite y gozarás Y que nadie se quede atrás Y que nadie se quede atrás Sacudite y gozarás Sacudite y gozarás Que mujer, que mujer Vamos, se mueve Ay, que rico